Llegó nuestro elevador Vámonos, güey Vámonos Mañana viene algo bueno Algo bueno Ralf detrás de cámaras Ralf Papá, síganos la pista porque Rujano Production Vamos a estar en todos los eventos Habidos y por haber de Panamá Oído, nos fuimos Nos trasladamos hasta el Hotel Sortis Para iniciar un show que duraría 48 horas continuas de montaje Nuestro equipo de producción estuvo presente Para complacer a nuestra quinceañera Luby Señoras y señores, nos encontramos con Luby Estas fueras que son súper O sea, son súper rapesitos Quinceañera en realidad ¡Vito a la unión! Gracias a Vito a la unión porque ha hecho Este proyecto súper grande Lo quiero mucho, mi fan audio Son los máximos ¿Cómo está la gente de Suelta el Wichi? Tenemos siempre a los mejores artistas Bien atendidos en Backstage Un silloncito Esto es lo que se merece en Franklin ¡Un dólar! Y ustedes no se van a querer perder Ni un solo detalle de este tour Alrededor del mundo Luby tiene una lista De personas que se están preparando En este momento Para bailar junto a ella El vals ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah! La tratura de ver ¡Bien! El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Yo te deseo usted Y a partir del día de hoy Va a llevar este anillo Que le va a recordar por siempre Un momento tan memorable Como el día de sus 15 años Claro, el papá en este momento Hace entrega Del anillo a Luby Hoy Celebrando estas 15 primaveras Con una vuelta alrededor del mundo ¡Fuerte los aplausos, hombre! ¡A ver! Bueno, a continuación Vamos a conversar con los técnicos Encargados del sonido E iluminación Y pantallas Tenemos al papá De lo que es programación de pantallas De tus dos me ponen tus videos Es un momento Pues ahorita mismo necesitamos trabajar Rápido Un uniforme Para terminar lo que falta ¡Ey! Se me pita esa barra ¡De habla! ¡Está muy bravado! ¡De habla! ¿Qué tal? Bujano Productions Encargado de video Fotografía Aquí tenemos a la quinceañera de mañana La gente Innovando con la mejor tecnología Escenas fotográficas Escenas aéreas Vamos a tener pantallas LED Módulos Sin fines ¡Dilo conmigo! Rujano Productions Punto com César Pint touch Si me pilla Baja Gracias.